¿Qué es la teoría de San Pablo? Operándole, digamos demonios para entendernos. El tema de demonios no lo he tocado nunca, pero es importante, sobre todo hoy en día. Demonios y ángeles que son muy parientes y muy amigos, muy amigos. Recordar que el hombre, el demonio es un ángel caído, es un ángel negro nada más. Como hoy lo negro está de moda, va a resultar que tienen ventaja. Así que el hombre muere y su alma, bueno digo su alma para seguir con la teoría, hoy diríamos el hombre entero, claro está, sube para arriba, llega al primer cielo, el de la luna, pues ya tiene enemigos. Claro, si este hombre sube y sube con muchos harapos puestos, estos enemigos agarran y ya no pasa, ya no pasa. Es la purificación, el purgatorio, por ejemplo. Esto es otro mundo del cual tendríamos que hablar otro día, pero hoy no toca. Lo que sí es este tema de la libertad. Pero si supera, si el hombre viene bastante limpio, llega al segundo cielo y otra vez, control. No tienen para qué ser demonios, pueden ser ángeles, es igual. Pero como este es el control ya de la purificación, de la desencarnación más grande, entonces, si tú pesas ochenta y uno, ya no pasa, son ochenta años. Ya no te dejan. Supón que superas, bueno, vas superando, por tanto, hasta el séptimo cielo, los limpios, aquel hombre que en su vida ha tenido una libertad total y ha llevado la encarnación como toca, o sea, la creación por la encarnación hasta el término, y viene salvado por lo que ha dado. ¿Se acuerdan de esto? Uno se salva por lo que ha dado, aquí la creación. Entonces pasa a los cielos y llega hasta arriba. Bueno, ya viene la pregunta. O sea que, además del trago de vivir, que es mucho trago, y del trago de morir, que es más trago, nos quedan siete tragos peores después de la muerte, que es pasar la aduana siete veces, y cada vez más austera porque el agujerito de arriba es finísimo de allá. O sea, si no, es que no pasa a nadie. Bueno, entonces, ¿qué nos garantiza después de tantas cosas que al final llegamos hasta Dios? Esta es la salvación. Todo, ¿qué nos lo garantiza? Claro, los primeros cristianos, los de Corinto, los de Éfeso, los riegos, debían decirle a San Pablo, oye, muy bien, yo procuro portarme bien y llevo una buena vida, procuro hacer de la creación una encarnación, encarnarme como toca, como acabaré ahora de decir, y al final salvarme. Pero después me meto para asumir, ¿y quién me garantiza que yo no tengo por aquí un enemigo desencarnado, cordial, que me lo he ganado a pulso en la vida? Un demonio, demoniazo, ¿eh? Se pone a luchar conmigo y me compromete la creación, la salvación, no me salvo. Y San Pablo suelta, fíjense, ahora por dónde va esto. Ustedes miren la figura y escuchen la palabra. San Pablo dice, Cristo con su encarnación ha sido colocado sobre toda fuerza, poder, potestad, en el cielo, en la tierra y por debajo. ¿Quién podrá contra nosotros? Ya está, ya ha terminado. Toda aduana, por dura que sea, es inferior a Jesucristo, que es nuestro hermano. Ya está. Si lo lees, dices, ¿qué quiere decir? Cristo ha sido constituido sobre todo poder. Mira qué, mira qué guapo. Oh, si es una teología, una teología astral, típica de San Pablo. Para aquellos que crean que la encarnación en la salvación, el desembocar, puede estar comprometido incluso después de la muerte por los terribles controles que uno ha de pasar y que creemos que se pasan. San Pablo dice, no, no, todo esto, todas las aéreas potestades, otra vez la expresión de Pablo, aéreas porque están en el aire, todas las aéreas potestades han sido dominadas y sometidas a Cristo. De forma que ni debajo de la tierra, ni por encima de ella, hay nada que pueda con Cristo. Por tanto, si yo me he encarnado en Cristo y he hecho mi vida en Cristo, no hay nadie que me pueda comprometer la salvación. Con lo cual hemos respondido ya. ¿Quién nos garantiza que esto camina y al final todo llega a la salvación? Pues San Pablo, la revelación. Todo está sometido al cristiano. El cristiano es más fuerte que todas estas fuerzas. El cristiano, no el aprendiz, el cristiano. El que se toma en serio la vida. ¿Y cuál es la seriedad de la vida? Es aquí la libertad. Ya vimos un dato. El hombre por aquí pasa libre. Sí pasa libre. Si vienes tú con pegotes y añadiduras, aquí te van a cepillar por el agujero porque o no pasas o tendrás que dejarlo. Esto está claro. Un cristiano con aditamentos no pasa. Está claro. Pero si el hombre ha trabajado en libertad, lo cual quiero decir, digo, primero que ya eres superior a todos los seres de la creación menos Dios. Bueno, que no es de la creación. Primero. Y en segundo lugar, ha sobrado, noten la palabra libertad, lo que significa libre de ataduras o de aduanas. Bueno, pasarán las aduanas, pero como las superas, si tú eres limpio, nadie te puede parar. Y en segundo lugar, libertad significa saber la dignidad del hombre y saber que en sus manos, el hombre está encarnado, en sus manos está toda la creación. Para ello les cito una frase muy buena, que es la siguiente. Los primeros cristianos, con ellos ya termino. Y verán ustedes lo que significa ya libertad total en este ambiente tan hermoso. Los primeros cristianos sabían, lo tenemos explicado ya, que Cristo vino, pero vino para decirnos que volverá. ¿Verdad? La historia actual corre entre dos venidas de Cristo. La venida en carne, en la Navidad, y la venida en majestad, para salvarnos. Antes se decía para juzgarnos. Es lo mismo, el juicio, el o aquí el juicio. Si el agujero es de dos centímetros y tú tienes tres, no pasas, o te pelan antes de pasar, claro, eso es igual. Entonces este es el juicio, nada más. Eres tú el juicio, no viene Jesús a sentarse. Esto es judaico. Cristo viene a salvar. Al término de su obra, puesto en él fueron creadas todas las cosas, en él se encarnó la humanidad, al final de su obra viene Cristo. Decían los cristianos. Cristo, por tanto, que vino en carne mortal, número dos, vendrá al final a recibir toda su obra consumada, o terminada, en omega, al final de los tiempos. Bien. Entonces resulta que toda la historia actual corre entre dos venidas de Cristo, la encarnación y la salvación, que es la llegada de Cristo en majestad. Cristo va llegando hacia nosotros, o la creación va caminando hacia él. Es lo mismo. Él se acerca en la medida en que corremos hacia él. Digo que decían los cristianos. La historia corre entre dos venidas de Cristo. Esto quiere decir que Cristo que vino, vino a decirnos que vendrá. Le estamos esperando. Le estamos esperando. ¿Y eso qué significa? Que Cristo vendrá, así sin más, nosotros estamos aquí, y aparecerá. No. Cristo viene, según nosotros nos acercamos a él. Él no se mueve. No seamos geocéntricos, otra vez. Nosotros nos movemos. ¿Y cómo nos movemos? Caminando por la creación como toca. La creación en nosotros se expande, vive y alienta en el hombre. Y es racional, además. Luego, cada vez que la creación da un paso, Cristo se acerca y llega al fin. El fin que es la salvación, la apocatástasis o la consumación de las cosas en Cristo. Noten bien, por tanto, que esta libertad tiene una dimensión insospechada ahora. Resulta que nos acercamos a la salvación en la medida en que nos encarnamos en la creación. Ya dije otra vez que si ustedes lo cogen así como bloque, dirán, bueno, uno se salva cuando se salva. Esto está muy mal, esto no es cristiano. Uno se salva cada vez que hace un acto de libertad en la encarnación o en la creación. Uno se salva. Si tú llegas a la salvación habiéndote de salvar, te has perdido. A ver, evidentemente, hay gente que parece que la salvación la empieza aquí. Nos salvamos cuando nos morimos. Eso jamás lo ha dicho un cristiano que sea cristiano. ¿Qué va? Nos salvamos cada vez que damos un paso hacia la salvación. La salvación no se nos da de golpe, nos vamos salvando. ¿Y qué es dar un paso a la salvación? Es aquí la libertad. Cuando tú eres capaz de perdonar un enemigo, eres tan libre, estás tan poco atado a la venganza, que eres capaz de perdonar a un enemigo, das un paso. Te salvas. Te salvas un trozo. Te salvas. Cada vez que el gobierno da una ley que sea liberalizadora de la humanidad, la humanidad camina hacia adelante, se salva. Cada vez que tú lloras con un amigo que llora, te salvas. La salvación va viniendo por etapas o vamos haciéndola por etapas. De forma, cuando llegas al cielo, por usar una forma, llegas salvado o condenado. A ver si no. Dile a San Pedro cuando llegues, Señor, vengo aquí a salvarme. Ah, ¿sí? Pues te has perdido, hijo mío. Tú has venido aquí salvado. Para eso estuviste en la creación y en la encarnación para salvarte. ¿Yo para qué nací? Para salvarme. ¿En el cielo? No, no. En la tierra para salvarme. Y me salvo cada vez que hago un acto de libertad. O sea, que colaboro a la acción providencial de Dios en la creación. Cada vez que yo veo por dónde quiere Dios que vaya y yo, desatado de compromisos, voy por dónde quiere Dios que vaya, me estoy salvando. Por tanto, cada vez que la humanidad da un paso de inquietud o de amor, la creación se está salvando en ella y la salvación se está realizando. Y ahora falta el último detalle. Decíamos que Cristo viene al final de los tiempos a salvarnos y que es el mismo Cristo que vino para la la encarnación. Hagamos una fórmula y termino. Digamos, por tanto, que el cristiano que está aquí, el cristiano y el no cristiano si es religioso, si busca a Dios, es igual. El cristiano que está aquí es encarnación hacia la salvación. Y esta encarnación, cuanto más se encarna en la creación, más se salva. Todo está en proporción. Este es el acto de libertad que corresponde a la providencia de Dios que desde dentro gobierna el mundo, pues el mundo está en Dios. Si todo esto es verdad, digamos, entonces el hombre está esperando a Jesucristo, al Mesías, para abreviar, el Mesías es el salvador, recuerden que el Mesías es el liberador de Israel, muy bien, la salvación es la gran liberación, por tanto, digamos así, el hombre es el ser que en 1987 espera el Mesías, muy bien, y qué, entonces vendrá Dios cualquier día con un paquete y nos dará el Mesías. ¿Cómo se realizará esta esperanza? Bueno, pues digo que la fórmula es la siguiente, el hombre espera al Mesías y que se le da para que el Mesías que espera venga, que se le da al hombre que espera el Mesías se le pone la creación en las manos del uso que él haya o haga vendrá el Mesías o no vendrá. O sea, que tú esperas el Mesías y en vez de ponerte el Mesías delante te ponen la creación en las manos y te dicen ahora con ella en las manos tú puedes hacer que llegue el Mesías o que no llegue. Es una hermosa fórmula. El hombre espera al Mesías y qué pasa, que le ponen la creación en las manos y con ella en las manos él hace o no la realidad, hace realidad la llegada del Mesías. Espero que quede claro todo esto tan difícil que hemos dicho hoy, que me perdonéis la pesadez de la exposición pero como es novísimo todo esto a veces faltan palabras para explicar justamente lo que uno quiere. Gracias. Gracias.